Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, aquí en Estamos con un nuevo video en el canal amigos y es Good and Glory, una vez más en el canal, Good and Glory es un juego que me gusta en Regalín Es un Happy Wheels, lo habíamos dicho, tridimensional Con unas miserias muy chingonas que vamos a pasar, Winwicho y yo Ahora con más dificultad en Regalín, en las primeras pero Bien fácil, bien fácil No, ni tantos luego, pero esto Con mucho mayor grado de dificultad en Regalín Así que a ver lo que nos esperen en Good and Glory en Regalín Así que sin más quiero decir, ¡vámonos! Así que Regalín voy a empezar yo primero en Regalín Dale, dale tío, dale Le voy con salto gringo, eh Salto gringo, good Así que andamos los mexicanos cruzando la frontera en Regalín Así que mira, oh, mira antes de escoger a él, soy Mira, 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 me va a peste, Pedro, negado Pedro, ¿verdad? Pedro es un, ese, Pedro es otro Oh, mira Un par de niggas, mira, Regalín Oh, motherfucking niggas Y mira, estos 50 que tienen los niggas con drogas, Regalín Pero bueno, vamos a ver qué hacen los niggas Fiesta, fiesta, pluma, pluma Ah, todo que pasa aquí Oh, no Oh, ok, ok, ya tenía el niggas Morían los niggas Tiene que llegar el cargamento completo Así, ahora, sin niggas Tu pinche carro no tiene nombre, el toro le pusieron El toro le pusieron Oh, el cargamento se ha caído, 3 kilos, güey, tú Chinga, me van a chingar, eh Sí, van a joder, lo van a llegar el completo Oh, mira, eso, mira Venga, mira, mira, vamos, vamos Ah, 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 ah Ah, ah, o mi mirada Oh, te��의 un trancaso Luego después, más de nomás Está Es el baño, está O sea, ¿qué hay? Sí, me daño Jajaja Mire, no, conozca el cargamento, ya Conozca el cargamento, nada más Así que los digas Te va a ninchar el patrón, güey Sí, veAlles Oh, mirá, mirá, qué buena Oh, qué buena, oye eh estuvo bien peor eso eh quien carajo pone en mesa ahi oh el otro que feo pero ahi va conmigo va a cuidar el cargamento mas seguro oh me siguen disparando mirado oh que paso la madre ya me refusieron a los dos y todo el cargamento vale vale para mi digas oh si te das cuenta oh ya va el cargamento oh 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 aqui mas calmado oh esta todo un kilo esta todo un kilo que es eso que es eso que es eso espera que es el primero oh no se me nombre de dios ya sabemos el tronco de la vida esos pinches troncos no quiere que paseamos eh asi que ok pon cuidado es que es el primero los dos no me asustan el primero que es asi que esta en medio eso ahora llevas el cargamento completo no no vamos digas diga vamos diga diga ha llegado mi turno y voy a escoger a la familia porque esa pinche abuela estorba voy con mi mujer esa pinche pick up no me va a hacer lo mismo aquí como buen ciclista hay dos personas aquí sácate la chingada voy a pasar aquí voy por aquí la orillita cruza cruza parece que todo esta bien fácil parece 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 creo que tengo que entrar no? ah si mira tengo que entrar wey no pero puedes entrar al otro lado no? acuerdate que el de Gus a Rory eras tu y tu vieja wey hay minas wey hay minas wey si cae una caja se explota toda tranquilo ahí vamos al despacio tranquilamente eso es todo chavo ya la retene la retene la caja ya la retene la caja ya la retene la caja si wey oh tengo que volver a entrar wey no manches ah que mamada despacito despacito ahora voy a agarrar hay una vida arriba hay una vida arriba tambien wey no manches si 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 ahi esta ahi esta bueno vamonos tranquilo de aca voy a agarrar mira que es esto wey y tengo que pasar ahi wey ahi ahi corre 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 es que voy a tratar de esquivar todo esto no quiero meterme tan chinguan ahi porque me van a matar otra vez otra vez voy a pasar mas rapido ya se como esta el rollo uy mentira corre 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 ahi esta mira pa que esa pendejada wey le di un llantazo ahora si wey que su perro agarrate mi amor 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 espacito aqui que 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 esta pasando se trabo se trabo el juego no manches si tantito agarra una de esas cosas y lleva la chingada ok Corre, corre, corre. Eso, ahí está. Ya, 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 ya. Ah, son las sierritas. Ahora vamos para arriba. Ahí está, voy a esquivar esa sierra. Y de este lado no va a pasar. Oh, mi mujer le han dado un trancazo. Ahí está, la esquive. Tranquilo, tranquilo. No, no te voy a esquivar. De aquí. Lo veo. Uy, bien chingado. Mi vieja pesa, parece que no. Sí, bien pesa. Pero pesa, diga, la chingada. Se puso a dieta, wey. Ahí está el gerente. Es el gerente, está la chingada. ¡Ay! Mira, aquí estoy tomando a cámara. Aquí está más fácil, está más fácil, bicho. Bueno, vamos a pasar aquí. Mira a minas, hay minas. Oh, hay minas, minas, tío. Ya llegué a la meta, bicho. Mira, mira, el lodo, wey. ¡Revoto un chingo esta madre! ¡Qué pedo, wey! Vamos a llegar, vamos a llegar. Y mira, nuevamente un mortal. Mira, Wicho. ¡A huevo! Mira, mira, mira. ¡Woo! Si hay en el desierto, tío. No sé qué pueda pasar aquí. Velocidad, dice, eh. Imagino que hubiera romper. Puta, y no va a escoger, o sea. Mira. Tienes que agarrar a la tía. No sé, no sé qué me espera. La verdad, la verdad, la verdad. Ey, no sé. Mira, soy yo, Wicho. No, no sé. Soy yo, Wicho. O parece un Spider-Man que tiene atrás esa. Como la placa de la moto. Yo le veo la cámara. ¡Ah, sí! Tiene que haber el Spider-Man. ¡No! ¡No, no, tío! ¡A la puta madre! ¡A la puta madre! ¡A la puta madre! ¡Ah! 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 ¡A la puta madre! ¡Ah! 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 ¡Es que pasa! ¡Esta es la definitiva! ¡Es que no me despido. En serio. ¿Puedes atropear en este? ¿O no? ¡Voy a intentar atropearlo para que vea la otra vez! No sé si es el tipo de... Ahí apareció, ahí apareció. No? Es esa? No, mejor no, mejor no. Hay una caja que quiero sacar. Si, no? Si, mejor me lo voy a dar. A ver si lo puedes chingar. Jajaja, lo partiste de dos, dos, dos. Aquí ya viene lo difícil. Eso no estaba así? Cambio el panorama. A la izquierda, a la izquierda. Eso, eso. Venga. Que bien, izquierda, izquierda, izquierda. Yo era la derecha. Eso, eso, eso. Ahora? Ahí ten cuidado que van a cambiar creo que van a cambiar. Bueno? En medio, en medio, en medio, en medio. En medio, en medio, en medio, en medio. A huevo, atropea. Llegaste Wichi, llegaste. Un año pasado. Dale Wichi, voy a agarrar ahora tenemos a la viejita. Ya con esto nos despedimos, así que. Vámonos, 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 vámonos. Despacio, negadín. Ay, 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 ay. Esa está más, más difícil, eh. Mira cómo hay la tía. Mira cómo hay la tía, cómo hay la tía. Mira lo lejos que te espera, eh. Es que la tía, eh, si tienes razón. Se despedora mucho la tía, güey. A ver, a ver, a ver. Míralo, espera, a ver. Aguas ahí. Ya vi que esa mamada. Acelera todo, acelera todo. Eso, 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 eso. Pasa en medio, pasa en medio, eso, eso. No voy a pasar porque voy a pasar a huevo. Derechito, derechito. Es el chaquetear. Es el chaquetear. Es izquierdo, izquierdo, izquierdo. Eso, ahí, derechito. Ah, no me digan chaquetero, que mamá, pendejo, güey. Echito. A huevo. Se fue. Se fue a mierda la viejita, güey. La viejita se descontroló, güey. Porque soy una descontrolada que no le como de puta mierda a nadie. Echito. Ay, ay, ay. Arroba, arroba, arroba. Arroba, eso, eso, eso. No me chaqueteo, no me chaqueteo, no me chaqueteo. Ay. Ay, 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 ay. Adelante. Adelante, adelante. Adelante, adelante, adelante. Nooo. Adelante. Atropegase mierda. Pasa que hasta la mierda. Ah, adelante. Adelante, adelante. Cuidado, cuidado. Esta más chingo ese nivel, eh. Todo dice esta mas chingo ese nivel. oh mira jadi sera yason esta finche- ahhhh me esta disparando no puedo caer en la pista pero acelera 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 en medio en medio si pasa si pasa aluminium ¡No! ¡Pasaste! ¡No! ¡Vayamos para los últimos negros ya! Estuvo muy cardíaco esto Wicho ¡Oh! ¡Otra vuelta! ¡No mames! ¡Venga Negadín! ¡Venga Negadín! ¡Ya! ¡Me estoy chaqueteando! ¡Me estoy chaqueteando! ¡Venga! ¡No te vas a otro lado! ¡Vale izquierda! ¡Acuérdate Negadín! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Acelera! ¡Acelera todo! ¡Acelera todo! ¡Ah! ¡Miejita mierda! ¡Otro intento más Wicho! ¡Vamos otra vez! ¡No me voy a rendir ni madre! ¡Me tengo que ir con el buen sabón en la boca! ¡Vamos! ¡Aquí muy bien! ¡Aquí muy bien! ¡Aquí ya no me gustan en chaqueta como la primera! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ay! ¡Para que hable! ¡Para que hable! ¡Eso es! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Llego! 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 ¡Ahora sí! ¡Me gané! ¡Llego! ¡Apa! ¡Bien! ¡Buena! ¡Bien! ¡Mata ronquese! ¡Tala esa pinche barra que está ahí! ¡Bien! 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 Estuvimos, compa, pudimos Estuvieron más chino de estos niveles Sí, güey, se pasaron de lanza, güey Muy, muy, muy bien La verdad que es un juego que ya ha pasado un poco de bobo Pero está muy bien y lo traemos en nuevo al canal Porque le tenemos fe, así que, ¿de alguien qué te gustó? Me gustó un chingo, güey, me gustó mucho Pero la liguita estaba media borracha, güey Si te gustó el video, amigos, no te olvides Suscribirte, compartir el video Regálame un like, es totalmente gratis Y no olvides activar la campanita para que te den las notificaciones Al tiempo de los videos que estamos subiendo Aquí en Somos Cacabates Eso es todo por ahí, amigos, yo soy Luis Wicho Llegado ¡Minecraft!